Del 16 al 25 de junio se realizará el tradicional agrofestival Martínez de la Torre 2023. El comité organizador de estas fiestas patronales ha preparado una cartelera artística que seguramente será del agrado de los martinenses, pero también de la gente que visite este municipio en los días de feria. Muy buenas razones para que la gente de los municipios vecinos se den cita del 16 al 25 de junio. Bueno, nada más va a haber dos días de cobro, que es el Día del Fantasma y Grupo Matute. Los demás serán totalmente gratis para que traigan también a sus pequeños, a sus pequeñas a los juegos. Y bueno, la seguridad y la diversión está totalmente garantizada. Serán 10 días de diversión 100% familiar con juegos mecánicos, actividades artísticas y culturales, pero también de exposición de diferentes productos de Martínez de la Torre y la región. Martínez de la Torre es la capital mundial del cítrico. Va a haber muchos negocios donde van a disponer el cítrico, la naranja, el limón. Bueno, ese es el fuerte de Martínez de la Torre, ese es el boom. También habrá la Feria de la Mujer, donde habrá varias mujeres emprendedoras. Durante los 10 días del Agrofestival en el Teatro del Pueblo, habrá actividades artísticas, sin faltar los juegos deportivos, las conferencias y la exposición ganadera. Todo en el recinto ferial. Desde Martínez de la Torre, para más noticias, José Sarmiento.